El día de hoy vamos a hablar, no, les voy a contar esas cositas Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y sí, soy yo. El día de hoy me siento satisfecha ya que he grabado dos vídeos para ustedes. En realidad creo uno y medio porque el anterior fue una intro para el vídeo de la mascarilla a base de aguacate, que por cierto si no has visto ese vídeo te dejo abajito el link para que corras a verlo porque es una mascarilla súper buena chica y tú, si estás sufriendo de horquetillas y de resequedad en tu cabello, te va a funcionar, te lo aseguro. Anyway, ese no es el punto hoy, como dice el título, el día de hoy les traigo esas cositas que tienes que pagar en Holanda y que ustedes no se imaginan cuáles son. Si ustedes me piden en Instagram sabrán que publico muchas fotos de los viajes que he tenido para Holanda, así que en esas fotos, en esas fotos no, pero en esos viajes he descubierto muchas cositas que hay que pagar en Holanda y que yo ni me imaginaba y aunque me parece un poco exagerado, creo que igual funciona para ese país y no estoy en contra de eso porque si tú haces algo y está funcionando para mejorar tu país, es bueno. Y la primera de ellas es, esta si yo me la imaginaba porque yo creo que esta la implementan también en los Estados Unidos y en Europa también. Lo que sí estoy segura es que en Venezuela no lo implementan, aquí en Surinam tampoco, por supuesto. Es el cobro de la bolsita cuando vas al supermercado. Tú necesitas tener una bolsa cada vez que tú vas al supermercado porque si por alguna casualidad, como a mí, se te olvida llevar esa bolsita y necesitas una porque compras muchas cositas, resulta que el supermercado te vende la bolsa y la bolsa te vale entre 10 céntimos o 25 o algo así. Es depende de la bolsita también porque hay unas muy grandes y fuertes que me encantan y las normalitas que son súper económicas, son bolsitas de plástico, normal, tampoco son esas transparentes verdes amarillas que te dan en los supermercados normal, no, son un poquito más fuertes porque te están vendiendo, pero son funcionales. Una vez que yo voy a Holanda, yo siempre en mi bolsa tengo una bolsita porque los supermercados no te dan bolsita. La segunda cosa que no me imaginaba yo tampoco que te cobraban en Holanda era por tener perros. Si tú tienes perros en Holanda, tú tienes que pagar impuesto por ese perro. Sí, es increíble, eso me pareció exagerado de verdad, pero es una manera de el país controlar el abandono de perros, el país controlar el desastre de los perros afuera. Me parece que esos impuestos que pagas por el perro son para, son los que cubren el veterinario, si tienes que hospitalizarlos, las vacunas y todo, etc. Resulta que cuando tú quieres un perro, tú lo tienes que registrar, creo que es en un website, el nombre, bla, 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 bla. Si hay varias personas viviendo en esa casa, una persona tiene que ser responsable por el perro y normalmente eso, el impuesto está entre el primer perro aproximadamente 100 euros, 110, 111 euros, y si tienes un segundo perro es el doble de lo que te costó el primero, o sea, es como que no tengas más perro. Y sí, señores, otra cosita que me lleva a esto es que si tú sales a pasear con tu perro y por casualidad de la vida se te olvida el saquito donde tú recoges las heces de los perritos cuando hacen pupu en la calle y por alguna casualidad del mundo un policía te interroga y te pregunta por eso y tú no se lo muestras, estás multado. Así que cada vez que tú sacas a tu perro, tú tienes que llevar contigo tu bolsita como mínimo y normalmente un recogedor y bla, bla, bla. Y claro, por ser así, ahí tienes infinidades de cosas para comprar a tus perros, es increíble todo lo que venden, las locuras que venden para los perros, pero bueno, no estoy en contra, por supuesto me encantan los perros y yo creo que les ha funcionado porque Holanda es un país que no tiene perros abandonados. La otra cosita por la que tienes que pagar en Holanda es por estacionar tu carro. Holanda es un país muy pequeño y tiene una población inmensa, creo que son 17 millones o si no por ahí redondea y los carros no dan basto para los lugares, los lugares públicos son muy muy escasos y en sí, si tú quieres estacionarte frente a algún lugar, normalmente es privado y tú tienes que pagar. La mayoría, yo creo que el 80 o 90% de los parking en Holanda son pagos. Tú tienes que pagar por estacionar tu carro y creo que en algunas partes, solo los domingos no se paga estacionamiento, pero el resto de los días sí tienes que pagar tu estacionamiento. Ok, esta a mí me impactó definitivamente porque es algo que me pareció un poco increíble, de verdad. Se trata de que en McDonald's o en esos restaurantes de comida rápida, Burger King o Wendy's, tu tienes que pagar por la ketchup. Ellos no te dan la ketchup gratis porque es normal que McDonald's, y yo sé porque yo trabajé en mis años pasados en McDonald's. McDonald's normalmente regalan la ketchup. McDonald's no cobra la ketchup. Tú compras un combo, McDonald's te da la ketchup. Igual los otros restaurantes de comida rápida. Pero aquí en Holanda, tú caes en la tentación porque ellos te dicen ¿quieres ketchup? Claro, tú quieres ketchup. Y tú dices que sí, lo que tú no cuentas es que al final de la cuenta ellos te cobran la ketchup. Creo que son 20 céntimos por un sobrecito. Claro, el sobrecito es un poquito más grande de lo normal, pero igual tú tienes que pagar por eso. Yo recuerdo cuando nos pasó porque por supuesto nosotros pedimos ketchup. No, nosotros no pedimos ketchup porque suponíamos ellos nos daban ketchup y no nos dieron ketchup. Y mi esposa va y dice, dame una ketchup por favor. Y el chico, ah sí, son 15 céntimos, 20 céntimos. No sé. ¿Ah? ¿Hay que pagar? Sí. Pero el wifi es gratis. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Wifi gratis o ketchup gratis? Sí. Y todos dijeron, ¡Wifi gratis! ¿En serio? Ok. Entonces pagamos la ketchup. Y sí, señores, eso es lo que pasa en Holanda. Esta cosita va referente a los amantes de fútbol. En Holanda, tú no tienes canales que te transmitan juegos de fútbol. Entonces, si tú quieres ver fútbol, tú necesitas pagar un canal adicional para ellos transmitir en tu televisor los juegos de fútbol. El resto, tú no puedes ver fútbol en Holanda si tú no pagas un canal. Así pasan las cosas allá. Y bueno, nosotros lo que hacemos es que mi esposo busca su fútbol por internet y bueno, ve en vivo por su laptop el fútbol. Sí, chicos. Esto es lo que pasa en Holanda. Creo que me parece un poco extremo sobre todo la parte de los impuestos a los perros y de que no tengan canales de fútbol. Es un poco... porque es fútbol y Holanda tiene su equipo de fútbol. Pero no. Si tú no pagas, tú no puedes ver. Entonces, es un poco extremo, pero no me parece malo tampoco porque de esa manera es que ha surgido el país. Y no les puedo decir que el país es peligroso o tiene escasez. Nada por el estilo. El país es un primer mundo y, por supuesto, tienes todo. Aunque no lo crean, también descubrí que Holanda tiene mucha pobreza, pero que tú no la ves. Porque el gobierno soluciona muchos problemas de las personas sin dinero, sin comida y sin vivienda incluso. Entonces, quizás por eso los impuestos son tan caros. Y casi olvido decirles, tú pagas en Holanda impuestos por tu trabajo. Tú te vas de vacaciones y ellos te restan a ti impuestos y creo que es el 29% o 30% te descuentan de tus impuestos. Es increíble porque es tu dinero, tú lo trabajas porque tú me vas a quitar dinero de mi trabajo, ¿entiendes? Y está bien que te lo quiten, pero el 30%, el 29% es mucho dinero. Igual si tú ganas el loto. Y nos pasó porque nosotros compramos un loto y mi esposo creo que ganó mil euros o algo así. Y cuando lo fue a cobrar, a él no le dieron dos mil euros, le dieron menos. ¿Pero qué pasa? Ah, no, porque si tú ganas más de 450, algo así, euros, más de ese monto, tú tienes que pagar impuestos. Si tú ganas menos de ese monto, tú no pagas impuestos. Así que esas son las cosas de Holanda. Me parece que los impuestos son muy caros, pero está resultando porque el país soluciona todos sus problemas a través de eso. Y bueno, sin juzgar nada, chévere, todo está bien allá y me parece que tienen un buen sistema de trabajo. Quizás un poco excesivo, pero así son las cosas allá y bueno, no hay nada que hacer. Solamente les dejo este video por cultura general, así saben un poquito más de las cosas que suceden en Holanda. Y sí chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya servido este video y les haya interesado un poco las cosas que suceden en Holanda. Si es así, regálame un grandísimo like y no olvides suscribirte aquí abajito. Es gratis, no te vas a arrepentir porque no tienes nada que perder. Así que muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo.